Navegando en los trenes del sur A una indita muy linda encontré Que vendía ramilletes de flores Recorriendo las vías del tren Y encantado de aquella morena Le compré un ramito para mí Y al poner la moneda en su mano A la indita formal dije así Hay indita que vendes tus flores No le vendas a nadie por Dios Y al calor de un hornito de Troya Tú de todas la más linda flor A la indita Pero el tiempo y las horas de vuelta A esos rumbos me hicieron volver Yo busqué en la estación a la indita Pero en cambio a ella no la encontré Hasta que una señora ya anciana No 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 no